Ok, fíjense ahora aquí, ¿verdad? Él hace esta figura que dice ¿Dónde sale esto? Fíjense, este es Si menor, ¿verdad? Pero hay una figura española que no solamente analizar la música con puras notas o con los acordes, sino que fíjense, ¿no? O sea, si yo hago la escala cromática aquí, con estas dos, con Si mayor, ¿verdad? También lo puedo hacer con Si menor, entonces la aprovecha de esa figura española que hace Y hace Si menor Queda muy bonita, ¿no? Pero esto también Vendría siendo una modificación del Del Fa sostenido séptimo, que es el séptimo, el quinto grado, o sea, la dominante de la escala de Si ¿Verdad? Yo puedo hacer esa misma Esa misma Esa misma figura, ¿verdad? O ese mismo acorde, aquí así Si este es Si Fa sostenido, perdón, Fa sostenido séptimo La dominante, ¿verdad? Yo dejo el Mi aquí El Si aquí y este sería el Do ¿verdad? o sea que el Mi siempre es el séptimo grado el Do sostenido el Do sostenido que es Fa sostenido Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido Si, Do sostenido este Do sostenido es la dominante de Fa sostenido ¿verdad? entonces, como es lo bajo a bemol quinto bemol ¿verdad? quedaría esta figura la dominante Fa sostenido, Sol sostenido La sostenido, Si el cuarto grado es lo mismo que hacer esto ok, entonces la hace ¿verdad? y entonces ¿verdad? entonces aquí Fa sostenido al aire simplemente el Mi vuelve el Fa sostenido que es esto aquí en el quinto traste uno, dos y tres pisando las tres cuerdas este es el sexto grado de la escala de Si menor ¿verdad? que es Sol ¿verdad? Sol mayor y lo hace así porque ya deja listo para poner el dedo aquí y hacer un Si igualito este es Si y ese Si este es Si también esto que es Fa sostenido Fa sostenido que si yo hago el Si al aire este es Fa sostenido también se está utilizando las mismas notas ¿verdad? o sea, no hay lo que yo quiero decirles que no hay secreto si ustedes se guían por los acordes armonizados que lo tienen allí pues ustedes sacan la canción ¿ves? entonces ¿ves? o sea, Si hace la séptima varias veces séptima mayor Si séptima mayor Si entonces esta figura es Do sostenido menor con la quinta bemol o sea esta cuerda que es Sol Mi y esto es Do sostenido ¿verdad? menor entonces este es Do sostenido menor que es el segundo acorde de la escala de Si menor perdón que es este mismo pero que él lo hace con la más facilidad con una barra aquí está igualmente apretando las Do y este dedo que está aquí hace el mismo efecto o sea, que yo hiciera colocar este dedo como lo estoy colocando este dedo aquí en Mi después el otro dedo aquí en Sol y este dedo aquí en Do sostenido que me da el Do sostenido menor pues hago la barra que me hace el mismo efecto ¿ves? después aquí que esto es fíjense La sostenido con Do sostenido menor que es la misma este también es Fa sostenido séptimo que es la dominante que es esta ¿verdad? le quitamos simplemente lo hace con dos cuerdas porque le suena mejor lo hace con La sostenido y lo hace con Do sostenido entonces ¿cómo quedaría? Sol Si ¿verdad? fíjense Do sostenido menor o con el dedo pequeño solamente dos cuerdas que es La sostenido y Do sostenido menor y Do sostenido y vuelve otra vez a la dominante Lo dejo ahí para que lo analicen todo videíto pues ya me tengo que ir a bañar y irme para el trabajo para no quedar así mal con los videítos